La música se puede incluir a través de una gran variedad de actividades como canciones, danzas, bailes y con expresiones de cuerpo promoviendo, impulsando y fortaleciendo la curiosidad del alumno para que puedan expresar musicalmente de una forma completamente natural aumentando su potencial creativo permitiendo mejorar el rendimiento académico. A continuación, números alusivos a cargo de la profesora de música Adriana Quiroga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.